Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Muy bien, mi amor. En el corte me dijo, por favor, ahora no me felicites, porque si no va a parecer que no entendí. Hoy es un nuevo día y vamos a hacer un video súper divertido. Que este no es así normal, como nos maquillamos y qué sé yo. Esta vez, Carola a mí me va a maquillar con los ojos cerrados, sin verme la cara, con esto, y yo la voy a maquillar a ella. Ya, espero que se abiertan tanto como nos vamos a abiertir nosotras. Y voy a arrancar, sí, pero voy a arrancar yo maquillándote. Ok. Vamos, te voy a dejar de vino igual, Carola, te juro. Espera. Ah, listo. Chicos, no me había dado cuenta que era tipo tan terrible. ¿Sabés qué? Quizás necesitaríamos, Carita, unas toallitas húmedas. Avísame. Yo no te voy a avisar nada. No. Te estaba haciendo el tarro, Mami. Es que no veo, cabrón, ¿qué quieres? No sé, siento una caída, pero... Quédate tranquila, Carola. Tan ancha tengo la cabeza que te muestra allá. Upa, ¿cómo le mocaste ahí? Viste, gorda. Te dije que ibas a quedar lindas. Va. Ay, qué estrés. Pero me vas a meter en toda la nariz, nena. Espera. No vale, no vale esta parte. ¿Estoy dejando bien? ¿Estoy bien? ¿Qué sé yo? Bueno, yo creo que estás bien por ahora. No vale que te llegue la cabeza para... Ay, ¿qué vale? No sé, este es el tapajera, ¿no? ¿Qué está saliendo? No te quiero poner... No sé, ¿esos tapajera? No sé, guarda. No apuntaste de derecho a loco, nena. Estás loca. Me necesito que te pongo la ojera. Despacito, ¿eh? ¿Ahí? Yo prefiero que me borra el dedo. Ah, claro. ¿Por qué? Porque tengo acá el eje, ¿entendés? Tu nariz es el eje. Pero me lo ponés para abajo. El centro, querrás decir. Uy, tini, tiraste todo. Qué suerte que me até el pelo, porque te dije que te bates. Los dientes, nena, me pintaste. Lo dejaste abierto. Bueno, muy bien, ¿no? Vas bien. Polvo. Mi mate el eje. Ahora, un poquitito de rosita. Oh, claro, prepárate. Sí, no, no. Me descargo el eje. A ver, ¿ahí está bien? Ahora, vale. Sí, sí, yo, que no sé. Ya está, me parece que es suficiente. No, te estoy... Ahora... Y ahora... Uy, llegó el momento, Caro. No, ¿qué? Este, luego este. A ver. A ver, ¿sabés qué? No sé cuál es el negro. Ay, no te voy a decir. No vale mirar, ¿eh? No sos tramposa. No, estoy mirando. No, pará. Dale, Caro. No te voy a decir. Es la gracia. No. Dale, dale, era dos, ya fue. Ahora le voy a poner una sombra negra en los ojos. ¿Está muy mal? No sé. ¿Está muy mal? No sé. Más de sombra negra. Pero... Al otro ojo, ¿no? No. ¿Ya? ¿Sí? ¿En el mismo? Y sí, gorda. Te tengo que hacer el smoke. Smoke con los ojos cerrados. ¿Qué estás empiando? ¿Cómo voy a estar empiando? No sé. Te quedo como con la cabeza así. No, Caro. Ahí. No, este es un quilombo. A ver. Con amor. ¿Ahí? Divina. Estás muy recargada del otro y de este lado, ¿no? Y no sé. A ver. No, pero tiene el otro. No, ¿eh? ¿Del otro estás más recargada? No, si el otro no me pusiste. ¿Cómo es? Este, ¿no? Ahí va. Bueno, estás divina. A ver, ahora. Dame esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no puedo hacer mi trabajo así. ¿Qué es esa cara? No, no, no. Ahí. Ahí. Labial rojo. Caro, ahora estás para salir de la noche, ¿eh? Sí. Para ir a una cita con tu novio. Dale bien. Caro, no te ríes. No abraz la boca porque te voy a meter adentro. Si te ríes, te voy a meter y lo había adentro. Es que no sabes lo que son tus caras. No puedo. No me mires. Ok. Cerro los ojos. Ahora se ve así. Listo. ¿Me quedé? Sí. Ya voy a abrir los ojos. Todo, güey. Y yo dije, si te pones, acá no voy a hacer el perfecto. Ay, Caro. Por eso me reía, porque mirá. Caro enseñá. ¿Te querés ver? La piel está perfecta. Bueno. Te voy a mostrar. Dale. ¿Viste que te estaba marcando? ¿Me estás cargando? No, mirá el smoke, por favor. O sea... Se va a arreglar, Caro. Para pintarte con los ojos cerrados, estás perfecta. Ahora llegó el turno de ella, que va a ser una tragedia. O sea, Carola me va a maquillar a mí con colores un poquito... Buertes. Pásenla bien por mí, porque yo la voy a pasar mal. ¿Viste que estreno a ver? Pero estamos muy lejos, Vení. Despacito, Caro. Es que tenés la cara pequeña. Yo te lo hice re de delicado, gorda. O sea, te tocaba el eje y todo. Cerrá la boca porque... Ah, es que tenés la cara mini. ¿Qué es? ¿Por qué? Carola... Caro, pero tenés una noción de lo que es la cara? O sea... Mirá, me está cargando. Yo la base te la hice perfecta. Caro despacito, gorda, con amor. Ahí está. Concentrada. Estoy concentrada. Ahí está más miligranos que tengo en el entreceja. O sea, tu frente... Ahí, ahí. Dale, dale, Carlos. Tu frente tiene, o sea, un centímetro. Despacito, Caro. Pero, Tini. Y Carlos. Carlos. Y Carlos. Pasito con el polvo. En el dedo, acordate. Muy bien, carito. Sí, es que realmente sos mini. Sí, yo sí. O sea, tu ojo tiene un milímetro, tu frente un centímetro. A Carlos, a Carlos. Aca. Pasito con el polvo. ¿Para qué es este polvo, Caro? Para fijar. Muy bien, Caro. Bueno, del ojo hace falta. Que lo vea. Pero despacito, Caro, gorda. En el eje. Por eso ponía el dedo en el eje. Nena, dejame a mí. Esto es fija, entonces va en toda la cara. No, pero... Me quité, movés mucho. Descargá en tu mano antes de clavármelo. La poca noción que tiene el ojo. Es que, para, tengo un pincel que no me piache. No, es que no hay otro. Ahí está el rímel. ¿Este es el rímel? No. Este es el rímel. Ahora sí que voy a sufrir, ¿no? No, tranquila. Ahora me está poniendo rímel en las pestañas. ¿Cómo era? ¿Qué estaba ríéndole? Vení, nena, dejá de moverte. Porque me estaba... Vení el rímel en las pestañas y me estaba poniendo la ceja, rímel. Estoy muy mal. Se me ríen todos detrás de las cámaras. O sea que... A mí también se me reían, nena. Cerrá. Vení. Vení, que no te veo. Listo, divina. A ver, mírame, Karol. Ay, no. No. Te veis todo rímel acá. Es que me hacían así, me paraban las cejas. Por favor, ¿me puedo mirar? ¿Me puedo mirar? No. O sea, yo les dije que iba a ser una tragedia. No. Podría haber sido peor. No, es terrible. Comparate vos y a mí. También me puedo más. Acá te sacó así un poquito y ya estás. No, no, no. Hermosa. O sea, indiscutiblemente, por favor, pongan para ustedes quién fue la ganadora. O sea, para ustedes quién maquilló mejor. ¿Carola o yo? Yo, claramente. Voten. Voten, ¿eh? ¿Tini o Carola? Y voy a ganar yo. Voy a hacer las cosas, un test, a ver cuántos votos ganamos cada una. Ay, no te penté en las cejas. No, ya está. Bueno, nos vamos a despedir con estas caras que la verdad es que si me dejan de querer, ¿no? Es como intercambible. Y nos vemos en el próximo video. Y vos tenés que decir, no se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. Muy bien. Nos vemos en el próximo video. Mua! Mua! ¡Gracias! Gracias.